Él se convierte en un señor autónomo de la guerra a partir precisamente de su segundo destierro. Se significaría señor en árabe, no, sidi, de sidi árabe, señor, porque estamos viendo a Rodrigo Díaz, que es un cristiano, sirviendo a un rey musulmán para luchar contra coaliciones que son de cristianos y musulmanes. Posiblemente en la vida de Rodrigo Díaz el periodo más importante, porque es formativo, porque le permite sumergirse en una sociedad islámica, conocer su idiosincrasia, posiblemente también rudimentos de su lengua, sus instituciones, su sistema tributario, su sistema jurídico. ¿Qué es lo que necesitan los reyes de Zaragoza que no tienen y que Rodrigo Díaz les puede aportar? Pues una organización militar. Luego cada siglo va a alumbrar un sí diferente, ajustado a los propios intereses, a las propias visiones del mundo de cada época, que incluso es asesor en lo militar de los taifas de Zaragoza. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Bienvenidos a un nuevo programa en el que nos volvemos a centrar, como dije ya durante este mes, en la Edad Media. Esta vez no vamos a hablar del origen de España, aunque puede estar un poco relacionado, porque vamos a hablar de uno de esos mitos históricos como es el Cid Campeador. Vamos a intentar entender cuánto hay de leyenda y cuánto hay de realidad en este personaje histórico, tal ligado a España, y lo vamos a hacer de la mano de uno de los mayores expertos en su figura a día de hoy. Él es David Porrinas y nos va a hablar un poco también de esos dos destierros que sufrió. Vamos a intentar meternos en la mente del Cid Campeador, conocer este señor autónomo, como dice él, de la guerra en aquel momento. Vamos a conocer también cómo pactó con musulmanes, que es algo que poco se sabe, y yo creo que aquí vamos a intentar conocer la realidad, vamos a intentar hacer una visión panorámica, a todo lo que es esta figura y entender un poco el contexto de la época. Campeador sí, ya te digo, el mismo firmado, al menos en una ocasión que sepamos, incluso de su puño y letra, podemos conocer la traza de su letra, titulándose Ego Ruderico Campidóctor. Vamos a intentar entender de dónde viene su nombre y también vamos a ver, por ejemplo, el por qué dice el entrevistado de hoy que existe un Cid por cada siglo, cómo se ha ido utilizando cada siglo este personaje histórico como es el Cid Campeador. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí siempre, vamos a seguir trayendo vídeos de este índole, nos vamos a centrar en lo que fue la gestación de España, ya volveremos a tocar temas como los de América y un montón de temas más como los de los Austrias, que por cierto he hecho una entrevista aquí y os hago ya la primicia, un historiador belga, vamos a intentar traer primicias a este canal y conocer cómo ven desde aquí todo el legado hispánico que hay en la zona de la mano de los historiadores. Va a haber muchísimas sorpresas porque la entrevista ya está realizada, la realicé en Amberes y va a haber muchísimas sorpresas. Pero ciñéndonos a la entrevista de hoy, estoy seguro que os va a encantar. Muchísimas gracias por apoyarme siempre, por dejar vuestro me gusta, por comentar, por compartir el vídeo. Eso siempre posiciona el vídeo y eso hace que cada vez lleguemos a más gente. Estamos ya muy cerca de los 6.000 suscriptores. Muchísimas gracias por todo. Ya sabéis que abrí Patreon para todo aquel que quiera aportar aquí en el canal algo más allá. No es nada obligatorio. Con todas estas cosas que he dicho anteriormente es más que suficiente. Pero tenéis ahí la opción por si queréis hacerlo. Muchísimas gracias y ahora sí que sí, os dejo con David Porrinas. Vais a disfrutar esta entrevista. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Bienvenidos a un nuevo programa en el que nos vamos a meter de lleno a desmitificar la figura del Cid Campeador. Vamos a conocer quién fue realmente Rodrigo Díaz de Vivar y para ello vamos a tener hoy con nosotros a un auténtico experto, uno de los mayores expertos en España, en torno a la figura del Cid Campeador que escribió un libro publicado por Despertaferro, que por cierto, vaya por la sexta edición, es Historia y mito de un señor de guerra, en este caso el Cid que aparece primero en el título, que he olvidado recordarlo. Y bueno, para situarnos un poco vamos a hablar también de esos dos destierros que sufrió el Cid Campeador, vamos a conocer más su figura como adelantado y vamos a conocer también, por ejemplo, su muerte o, por ejemplo, dónde descansan sus restos. Todo esto lo vamos a hacer ya con el invitado de hoy. Muchísimas gracias, David, por estar hoy con nosotros aquí en Trincheras Ocultas. Hola, Javier, muchas gracias a ti por darme cabida en tu programa y la oportunidad de que se hablemos un ratito sobre Rodrigo Díaz, el Cid Campeador. Genial. Pues la primera pregunta que te voy a preguntar es ¿quién fue realmente el Cid Campeador? Si nos puedes hacer ya un adelanto de lo que vamos a hablar. Y realmente, ¿cuál fue su contribución en la gestación de España actual? ¿Cuál fue su papel histórico real? Bueno, pues Rodrigo Díaz no puede ser valorado simplemente con una sola etiqueta. Es un personaje histórico, es una persona histórica que tiene varios rostros, que tiene varias caras, en función de los distintos momentos que le toca vivir a lo largo de su agitada trayectoria vital. Entonces no se le puede calificar simplemente como un mercenario, tampoco como un vasallo leal, tampoco exclusivamente como un señor de la guerra, tampoco en exclusiva como un guerrero que sirve a poderes musulmanes. En fin, él a lo largo de su vida va evolucionando, va atravesando distintas fases. Es por eso que debe ser contemplado como una figura histórica poliédrica, no encasillable únicamente en una sola categoría, porque eso resultaría muy reduccionista y muy empobrecedor. Eso nos impediría de algún modo poder valorar y poder apreciar las distintas facetas, las distintas caras que tiene el personaje a lo largo de su vida, que es bastante agitada y bastante interesante. ¿Y qué papel tuvo en la gestación de España el circampeador? En la gestación de España realmente, a nivel histórico, él no tiene ningún papel, porque realmente su legado, que es la conquista del Reino de Valencia, desaparece pocos años después de su muerte. No queda nada de su conquista, lo que sí queda es una idea. Es la idea de un caballero ideal, que va a ser mitificado, que va a ser elevado a la categoría de leyenda, a partir de pocos años después de su muerte, con un primer jalón muy importante, que es el cantar de Miozid. Luego cada siglo va a alumbrar un Cid diferente, ajustado a los propios intereses, a las propias visiones del mundo, de cada época, hasta llegar a la actualidad. O sea, verdaderamente el legado histórico de Rodrigo Díaz es nulo, pero lo que sí es muy potente es el legado que deja como idea, como ideario, como héroe. Esa es la verdadera contribución de Rodrigo el campeador. El haberse convertido en un paradigma de caballero, de héroe de la lucha contra los musulmanes, aunque vemos que históricamente no es solo eso. Y no se puede reducir a eso, incluso ese árbol nos impide ver un bosque que es mucho más amplio y con muchas especies árboreas muy diferentes. Esperemos adentrarnos en este bosque durante esta entrevista, esta charla. Así que si te parece, lo primero de todo, vamos a comenzar con el primer destierro. Si nos puedes contar un poco cómo se da esta situación y explicarnos exactamente lo que sucedió. Vale. Por ser muy breve y poner en antecedentes necesarios para comprender ese primer destierro, no sabemos cuándo nace Rodrigo Díaz, pero sí sabemos que a mediados del siglo XI, siglo muy convulso en la península ibérica, que él, no sabemos por qué, llega a la corte de Fernando I, que se forma allí como escudero, que entabla amistad con el hijo primogénito de ese rey Fernando de León. Y a la muerte del rey Fernando, pues él sirve a Sancho, al primogénito, que ha heredado un condado que se convierte en reino, que es Castilla. Se produce una guerra entre hermanos, entre los hijos de Fernando I, por desacuerdos con el testamento de ese rey, y resulta muerto Sancho en el cerco de Zamora, en lo que tiene toda la apariencia de ser una operación especial, que se llamó una operación de comando. No hay mejor manera de terminar con un conflicto que cortar la cabeza del líder, que ir contra el líder. El caso es que en ese momento Rodrigo Díaz se queda sin señor y es convocado por Alfonso VI, el gran beneficiario de la muerte de Sancho en Zamora, y que asume las coronas de León y de Castilla y de Galicia para convertirse en un único rey. Entra al servicio de ese rey, de Alfonso VI, que había sido enemigo de su señor, de Sancho, y bueno, es elevado de condición. Es propuesto para un matrimonio ventajoso, con una sobrina del propio rey, que es Jimena, que es perteneciente a la nobleza asturiana, emparentada por sangre con el propio rey Alfonso, y empieza a realizar una serie de servicios a Alfonso VI, que son de naturaleza jurídica, actuando como tribunal del rey, y otra de ellas, posiblemente la más importante en la vida del campeador, que es acudir como embajador, cobrador de parias a la teifa de Sevilla. Allí tiene la ocasión de articular por primera vez en su vida un ejército mixto de musulmanes y de cristianos, los cristianos propios suyos de su megnada, de las tropas que le acompañan, los combatientes musulmanes pertenecientes a la teifa de Sevilla. Reciben una agresión por parte de la teifa de Granada, que también está caudillada por otro caballero castellano, que ejerció a Ordoñez, y resulta victorioso en una batalla que se entabla en Cabra. Aquello parece no tener consecuencias. El regreso triunfante a la corte, al servicio de Alfonso VI, Alfonso VI, que está en esos momentos operando en torno a la teifa de Toledo para poder dominarla, con una serie de maniobras políticas, militares, también ideológicas, marcha en campaña, Rodrigo se queda en su tierra presuntamente enfermo, y mientras está el rey ahí fuera, y Rodrigo en su patria, en su tierra, reciben un ataque en torno a la fortaleza de Gormás de una tropa de musulmanes, que posiblemente eran de los que llamaban en la época caballeros pardos, que no eran ni musulmanes ni cristianos, eran las dos cosas, y eran una especie de tropas de bandidos que operaban en la frontera. Rodrigo actúa, responde a aquella agresión, entra a sangre y fuego en la teifa de Toledo, que en estos momentos es aliada de Alfonso VI, y eso es un verdadero conflicto diplomático el que crea a Rodrigo Díaz por esa impulsividad y esa naturaleza tan indómita y tan propia que él tenía. El rey Alfonso está tejiendo una red muy fina, que no solo ya es militar, sino también diplomática de negociaciones, y bueno, parece que Rodrigo, con esa acción y esa respuesta a ese ataque, viene a sacudir esa red que tan finamente está creando el rey, y eso sumado a la anterior batalla de Cabras, que el derrotado, es uno de los principales vasallos precisamente de Alfonso VI, pues acabaría motivando su primer destierro. Así, resumido de una manera muy abuela pluma, ¿no? No, 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 pero genial, porque yo creo que ha quedado súper bien explicado. Realmente luego lo que hace es irse a Zaragoza, ¿no? Y allí pacta con los musulmanes andalusíes, tengo aquí apuntado al Matumim, y esto yo creo que es algo que poco se sabe, sobre todo en la actualidad, que realmente el Cid Campeador llegó a pactar, porque siempre se tiende a pensar que fue el azote de los almorávides, que eso es real, pero se tiende a... El problema de todo esto es como cuando hablamos de América, tendemos a pensar que el indio era algo neutro, ¿no? Cuando realmente había mucho más allá. En este caso, el Cid Campeador lo que hace, David, es pactar con al Matumim, ¿no? Bueno, el primer rey musulmán de la Teifa de Zaragoza, de la dinastía udí, de los Ibn Ad, Ibn Ud, a quien sirve él se llama Al-Muqtadir, que es un hombre ya mayor, es un rey ya mayor, y al final, a lo largo de cinco años, él acaba sirviendo hasta tres reyes distintos de la Teifa de Zaragoza. Primero, Al-Muqtadir, que duraría muy poco tiempo, a su servicio estaría pocos meses, era un rey ya mayor y enfermo, pasaría luego a servir a su hijo Al-Muqtamin, conocido también como Al-Muqtaman, quien haya leído la magnífica novela de Arturo Pérez Reverte, lo podría identificar. Y al final acaba sirviendo al hijo de este, que se llama Al-Muqtain. Tres reyes distintos en cinco años, porque en ese periodo de tiempo que él sirve a los reyes de Zaragoza, pues van muriendo bien por muerte natural, en el caso de Al-Muqtaman, de Al-Muqtamin relativamente joven, pero por enfermedad también, y el último rey al que él sirve es Al-Muqtain. Él pasta, realmente llamarlo a eso, pacto, bueno, si entendemos esa palabra pacto como una relación contractual, que entabla él con esos reyes de Zaragoza, pues sí se puede entender como un pacto. Desde luego, Rodrigo Díaz no estaba en condiciones de pactar nada. Sería una relación muy asimátrica, porque realmente Rodrigo Díaz es un desterrado, que únicamente cuenta con una serie de fieles que son combatientes, que son guerreros igual que él, que posiblemente algunos de ellos también eran musulmanes, pero que tendría un núcleo duro de caballeros cristianos que le sirven. Por parentesco, por afinidad, por amistad, no sabemos exactamente ni el número ni la naturaleza de esa gente que le acompaña el destierro. ¿Qué es lo que necesitan los reyes de Zaragoza que no tienen y que Rodrigo Díaz les puede aportar? Pues una organización militar. El gran problema de las taifas, de esos reinos de taifas, era que adolecían bastante de una organización militar. Tenían combatientes, pero que no podían operar como un ejército bien organizado y eficiente. Ese cerebro militar es lo que le va a aportar Rodrigo Díaz precisamente. A partir de su tropa propia que parte con el aldestierro, va a crear un núcleo al que se van a poder sumar los componentes combatientes del reino de Zaragoza convertirlo en un ejército que va a conjurar las distintas amenazas que tiene el reino de Zaragoza. Tanto de parte de otros reinos islámicos, como sería el caso de la taifa de Lérida, hermano, precisamente, del rey Almutamán, como de sus aliados aragoneses, el rey Sancho Ramírez de Aragón, que son cristianos, y el conde de Barcelona, Berenguer Ramón II. Forman coaliciones, forman alianzas para arrebatar territorios a Zaragoza. Y quien verdaderamente consigue conjurar esos enemigos de su rey, de a quien está sirviendo en ese momento, es precisamente Rodrigo Díaz. Tras una serie de batallas exitosas contra esos enemigos de los reyes de Zaragoza, Rodrigo Díaz es elevado en su condición moral, social y económica. Y de ser una especie de combatiente, de comandante mercenario, que crea un ejército, que lo disciplina, que lo entrena, que fusiona técnicas militares islámicas y cristianas también pasa a convertirse en algo parecido a un ministro de defensa. Que incluso es asesor en lo militar de los taifas de Zaragoza. Entonces, ahí ya él ha subido de categoría. Ha pasado de ser un comandante mercenario que ha entrado a servir con su tropa para crear un ejército y disciplinarlo como si fuera un entrenador de fútbol. Por decirlo de algún modo, que llegue a un equipo desorganizado que lo organiza y que lo convierte en un producto de éxito y que consigue conjurar las distintas amenazas de distinta naturaleza que tiene el señor a quien sirve. En este caso, ya digo, son hasta tres reyes diferentes de la taifa de Zaragoza que es una de las más importantes en este momento de la península ibérica. Es posiblemente en la vida de Rodrigo Díaz el periodo más importante. ¿Por qué formativo? Porque le permite sumergirse en una sociedad islámica, conocer su idiosincrasia, posiblemente también rudimentos de su lengua, sus instituciones, su sistema tributario, su sistema jurídico y eso va a ser un bagaje de aprendizaje que le va a servir a él y mucho a la hora de afrontar la conquista y también el gobierno del reino de Valencia. ¿Y realmente el Cid Campeador deja claro que no quiere enfrentarse contra tropas cristianas? Si nos puedes contar un poco esto o esto no lo deja claro. No, si es que en estos momentos tampoco se contempla la situación en clave de somos cristianos contra musulmanes ni musulmanes contra cristianos. La segunda mitad del siglo XI es un mundo tremendamente convulso, revuelto, en el que hay taifas islámicas que se alían con poderes cristianos para luchar con otras taifas islámicas y en las que hay también poderes cristianos que se alían con musulmanes para luchar contra otros cristianos. Entonces no se puede ver en este momento en clave yin-yang de reconquista de que somos los cristianos contra los musulmanes y que los musulmanes nos defendemos contra los cristianos porque estamos viendo a Rodrigo Díaz que es un cristiano sirviendo a un rey musulmán para luchar contra coaliciones que son de cristianos y musulmanes. Tenemos el ejemplo este, ¿no? Tenemos la coalición que establece la taifa de Lérida enemiga de la de Zaragoza a quien sirve Rodrigo a liarse con condes catalanes con un conde catalán que es cristiano y a liarse también con un rey de Aragón que también es cristiano. Entonces para ir contra Zaragoza que es musulmana y que tiene como comandante en jefe a un cristiano. Entonces es todo tan convulso. Tenemos el ejemplo anterior de la batalla de Cabra cuando acude Rodrigo Díaz a la embajada a Sevilla. Él lucha con el grueso de sus tropas que son guerreros musulmanes de la taifa de Sevilla contra otro ejército que es de la taifa de Granada y que está caudillado por otro caballero cristiano que es García Ardoñez y que es basado de Alfonso VI. Entonces es todo tan confuso y está todo tan mezclado que es muy difícil interpretar o es absurdo interpretar la dinámica histórica de este momento en esa clave de yin y yang de cristianos contra musulmanes. Es todo bastante más complejo que esa idea tradicional que es bastante simplificadora de una realidad que tiene muchísimos matices. Eso te iba a comentar David, quizás el problema actual es coger las etiquetas fáciles a la hora de entender la historia y decir cristianos contra musulmanes y no nos adentramos a ver las realidades, los pactos que habían incluso detrás y las alianzas. Te quería preguntar también el Cid campeador ¿quién le pone este apodo? Lo de Cid en el momento histórico de la vida del personaje no hay ningún documento ninguna fuente que nos permita saber a ciencia cierta que él era llamado Cid que significaría señor significaría señor en árabe ¿no? Sidi de Sidi árabe señor campeador sí campeador las fuentes más cercanas a su existencia ya lo atrofino lo atrofino en campeador él mismo se intitula campeador en un documento muy importante que consiste en la dotación creación de una nueva catedral de Valencia él firma como Ego Roderico Campidóctor yo Rodrigo el campeador o sea es un epíteto es un apodo un sobrenombre que él asume como propio de Cid de Sidi la primera mención que hay a ese apelativo la encontramos a mediados del siglo XII unos 50 años después de la muerte de Rodrigo en una composición que se llama el poema de Almería que viene a relatar en clave poética con resonancias homéricas pues una cruzada que desembocaría en el reinado de Alfonso VII emperador unificador de León y de Castilla desembocaría en la conquista de Almería en el marco de una cruzada es la primera referencia referencia histórica a él llamarse Sidi o que le llamaran Sidi o que le llamaran Cid no existe campeador sí ya te digo el mismo firmado al menos en una ocasión que sepan incluso de su puño y letra podemos conocer la traza de su letra titulándose Ego Ruderico Campidóctor qué bueno qué bueno vamos a continuar con la historia cómo recibe el perdón de Alfonso VI él realmente quiere volver a ser vasallo en este caso de Alfonso VI siempre tuvo esas ganas de volver no lo sabemos lo que sí podemos intuir es que él podría estar viviendo relativamente bien al servicio de los reyes de Zaragoza él estaba allí desempeñando un rol y con una categoría social y moral que no había tenido en su reino de origen le brinda la oportunidad bueno pues la derrota de los de Alfonso del rey Alfonso en la batalla de Zalaca de Sagrajas y el llamamiento presumible de Alfonso VI y el perdón tras ese desastre militar necesitado como estaba de buenos capitanes para contener esa oleada de un nuevo enemigo que era distinto al tradicional enemigo andalusí que Alfonso VI conocía muy bien y que tenía muy bien controlado entonces pues ahí necesitaría gente preparada además un gran conocedor del mundo islámico como era ya Rodrigo Díaz después de esos años de servicio y ocupando además puestos importantes en la teifa de Zaragoza entendería Rodrigo Díaz en ese momento que le podría beneficiar volver a al servicio del rey al final no dependió del rey al final dependió del propio Rodrigo Rodrigo en una ocasión parece que fue tentado por el rey anteriormente para volver a su servicio pero decidió seguir en Zaragoza y ya después de la de esa batalla de Zalaca pocos meses después además cuando él ya se reintegra a su servicio antes lo pudo hacer pero no había hecho y él porque seguro que fue decisión del propio Rodrigo de no volver a esa situación porque en ese momento él estaba donde quería estar y cómo quería estar ¿no? Y David cogiendo tu título que me gusta bastante decirlo historia y mito de un señor de guerra ¿se podría considerar por ejemplo que fue un señor de guerra autónomo ¿no? realmente él persiguía sus intereses todo el rato ¿cómo lo definirías exactamente así con una frase que nos pueda quedar bastante clara? Él se convierte en un señor autónomo de la guerra a partir precisamente de su segundo destierro en ese momento estamos hablando alrededor del año 1088 cuando él ya decide no servir a ningún señor ni cristiano ni musulmán servirse a sí mismo porque ha conseguido organizar un ejército que es el fundamento de su poder y está viendo como hay reyes de taifas que necesitan con un ejército como el que pueda como el que él puede aportar para ejercer la gobernanza de un reino de taifa eso le lleva ya a la deducción muy simple de decir bueno si yo soy el fundamento del poder y lo he sido de una taifa tan poderosa como puede ser la de Zaragoza ¿por qué no puedo convertirme yo en señor de una taifa como la de Valencia? porque yo tengo el sostén porque yo tengo la herramienta que ha permitido al reino de Zaragoza durante cinco años conjurar amenazas exteriores y agresiones de enemigos que son cristianos y son musulmanes en un mundo como el levantino de este momento una taifa de Valencia tan convulsa habiéndolo necesitado él además previamente porque él cuando se reintegra al servicio de Alfonso VI Alfonso VI lo convierte en protector de Valencia antes de la batalla de Zalaca un año antes poco menos de un año antes Alfonso VI ha conquistado Toledo y en Toledo gobernaba Alcadir y llegaría a un pacto con ese rey Alcadir para ofrecerle el trono de Valencia a cambio de la entrega de Toledo claro en Valencia ese Alcadir que ha entregado Toledo Alfonso VI es un rey ilegítimo y amenazado necesita protección esa protección se la conceden se la dan ejércitos cristianos organizados por el propio Alfonso VI y ese rol de protector de ese rey y de ese reino de Valencia en primer lugar lo juega lo desempeña Albar Fáñez Albar Fáñez es movilizado para luchar contra los almorávides en la batalla de Zalaca ese puesto ha quedado vacante ahí a ocupar ese lugar que había dejado vacante Albar Fáñez es precisamente cuando llega Rodrigo Díaz y desempeña ese papel de protector de un rey que es muy endeble que necesita de un ejército cristiano que evite que lo maten y de paso también estar cobrando tributos que acaban redundando en las arcas del propio Alfonso VI para ir poco a poco devorándolo porque no hay nada más impopular en una población que te estén subiendo continuamente los impuestos y son individuos tanto Albar Fáñez como Rodrigo Díaz que se están llevando sus propias mordidas o sea no todos los impuestos que que están cobrando no solo ya Valencia sino una serie de señoríos que orbitan alrededor de Valencia van directamente al rey ellos se están llevando también su parte son agentes del rey pero claro están en la distancia y se llevan lo suyo también ¿no? eso sería el momento en el que verdaderamente Rodrigo Díaz entra en contacto con la realidad valenciana con la realidad del reino de Valencia y cuando seguro empieza a concebir que él puede convertirse en señor de hecho y de derecho porque ya de facto lo es porque es necesario para el mantenimiento en el poder de ese rey que es bastante endeble que es bastante títeres y bastante necesitado de la presencia militar que constituye Rodrigo Díaz con sus propios hombres pero también con hombres que que le han sido asignados por el rey Alfonso VI que también tiene mucho que ganar con la presencia de esos agentes en las fronteras de su territorio no sé si es todo muy confuso no sé si me estoy explicando no, no, no te estoy explicando muy bien no, no, no está muy bien está muy bien yo creo que además lo sintetizas todo mucho y está muy bien porque así nos podemos hacer una idea general y así ya podemos seguir avanzando porque ya has tocado el segundo destierro ya nos hemos quitado también esa parte y ya te digo lo estás sintetizando mucho y está quedando bastante claro y la siguiente pregunta ya que te quería hacer era ¿qué tenía el Cid Campeador para tener una fiel mesnada como estabas comentando? y también ¿qué tenía el Cid Campeador para ser el nunca vencido? ¿cómo ha pasado la historia? el Cid Campeador el Cid Campeador el Cid Campeador ¡Gracias!